El relleno estaba de otro lado, movieron todo y extendieron el relleno sanitario al frente de la casa de los residentes y esto ha causado mayores enfermedades y todo. A pesar del calor, residentes del Jibarito se manifestaron pacíficamente en la entrada de Palacio Municipal, ya que les avisaron de una reunión de la Comisión de Medio Ambiente con autoridades de los tres niveles de gobierno, con la promesa de que les darían seguimiento. Y la cosa viene a ser que está la empresa Mintec Ambiental y están tirando desechos, se están recogiendo de Esticali, según el reportaje que miramos hoy en el periódico, la cosa viene a ser que removieron la basura, extendieron el relleno sanitario a otro lugar y se lo tiraron aproximadamente unos cuatro metros de los habitantes, de los residentes que están ahí. En la reunión los colonos explicaron la situación que supuestamente prevalece desde hace años y que ha causado cáncer, abortos y malformaciones. Sin embargo, no hay una versión científica de que la contaminación o los desechos provoquen el problema. Por eso necesitamos una investigación y al diputado encargado del Departamento de Salud le pidimos que por favor mande al director encargado de Esticali que dé su cara ante el Congreso del Estado y que explique a dónde van sus desechos, cómo los separa, a dónde los separa. Lo que acordó la sesión es que explorarán el predio con autoridades estatales de protección al ambiente. Van a esperar el resultado por parte de Profepa y pedirán gestionar el juicio político al magistrado que otorgó el amparo al propietario. Solicitar también, otro de los puntos de acuerdo fue solicitar a la policía municipal no dejar pasar los camiones de basura, a que dejen basura al jibarito, obviamente por la vía pública lo que nos corresponde. El otro punto de acuerdo va a ser convocar a reunión de la Consejería Jurídica para que hagan de nuestro conocimiento la situación legal, de los estudios técnicos por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología acerca de la expropiación también del mismo predio. También solicitarán a Administración y Finanzas de la posibilidad de un embargo del predio que no ha pagado el predial. Para UTV Uniradio Informa, Esteban Merlo.